En videos que circulan a través de las redes sociales, se observa un móvil de salud que carga combustible de los vendedores informales en la zona de Camuiletá. Esto trajo consigo todo tipo de comentarios y el doctor Eleno Arevalos explicó la situación. Nos estábamos enterando en el transcurso de esta semana, así como estabas comentando, por las redes sociales se hizo viral el video. Entonces, aparentemente es un móvil del ministerio, pero no es un móvil que pertenece oficialmente a nuestra institución. Ahora estamos en la etapa de investigación de ver por qué pasó eso, de qué fue lo que sucedió, porque hay también muchas disyuntivas, como se dice, en cuanto a lo que es la carga de combustible con los vehículos del ministerio. Cada vehículo del ministerio tiene una tarjeta de escupo de combustible que solamente algunos emblemas tienen la potestad de cargar eso, a lo que se le llama flota de combustible del ministerio. Entonces, hay que ver si es que por ahí terminó el combustible de ellos y no pudieron llegar a la estación de servicio que está en condiciones de habilitar o usar esa tarjeta para la recarga. Entonces, vamos a ir investigando en el transcurso del día. Doctor, ¿pero ese móvil, digamos, corresponde a esta institución, a la séptima región sanitaria? No, a la séptima región en sí, o sea, nosotros no tenemos el vehículo de esa característica. Tampoco quiero meter la pata y decir que corresponde a tal o cual programa del ministerio, porque hasta ahora no desconozco la característica y si corresponde a un programa específico del ministerio. Pero se tuvo visitas de la capital, doctor, ya que aparentemente no corresponde a esta secretaría o la séptima región sanitaria, vinieron desde la capital del país. Sí, estamos teniendo visitas de los compañeros de la capital que están viniendo a hacer monitoreo en diferentes tipos de programas y que están recorriendo los diferentes puntos de Itapúa, ya sea Camboretá, Juanao, las colonias principalmente. ¿Pero ese video habría sido hoy, doctor, o ya de días anteriores? No, no, justamente estamos en etapa de investigación, por eso no quiero meter la pata y no quiero tampoco faltar a eso, ¿verdad? Entonces vamos a estar investigando y viendo qué fue lo que pasó. Doctor, en cuanto a combustible, ¿cómo están ustedes en la séptima? ¿Por lo menos mensualmente tienen la capacidad? ¿O no existe necesidad de recorrer a ello, digamos? No, claro, por eso es lo que estaba comentando. La mayoría de los vehículos que corresponden o que pertenecen al ministerio tienen una tarjeta. Esa tarjeta tiene su cupo de combustible que se van habilitando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a los movimientos. Que previamente se hace un sondeo de dónde se va a viajar y se va cargando de acuerdo a eso también, ¿verdad? ¿Pero no hay necesidad o no? Hasta ahora, o sea, generalmente sí faltan los combustibles, ¿verdad? Pero estamos cortos, como se dice, de cupos de combustible, pero tratamos generalmente de priorizar los móviles esenciales, en este caso la ambulancia. Probablemente al requerir de combustible y la falta de emblemas para cargar, el responsable habría recurrido a esta práctica.